Ey, para los que preguntan, pelos, cuando vamos a sacar tiempito pues para pegarle los modulitos de la carrocería, a la cabina, poner mi camioncito bien presentable, yo entiendo que primeramente debo pensar que mecánicamente mi carro funcione muy bien, pero yo no me quiero quedar únicamente con eso, yo también quiero darme el gustico a la máquina mía, de meterle las lucecitas que tanto me gustan, ¿por qué no? Ey, como son de agradecido los camiones de camellito, como se dan de organizar de bonitos, póngale pues la musiquita de Sofa y yo veo como suena Yo estaba medio psycho y tú me prestaste el babe, mami ya pa' chingar, yo tenía los today, te saqué a bailar y ahí yo me quedé, te pusiste en mi cadena y después yo te tiré, no sales del gym, todos los meses son de Hawker Summer, explotan las redes con patas del abdomen, yo siempre le dejo de albito en los comen, ella estaba conmigo aunque el que quiera se lo come Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido, si tú supieras todas las veces que he querido escribirte no te escribo Tú esto cabrón